uno de los primeros vídeos que te subí a este canal fue la biografía de fedor emeleanenco el último emperador luchador de artes marciales mixtas considerado por muchos como el mejor y más completo de todos los tiempos 10 años campeón invicto en la franquicia japonesa pride fc cuando te hablé de fedor te comenté que sus inicios fueron como luchador de sambo en rusia luego e hice la biografía de vladimir putin te comenté que el actual presidente ruso y ex miembro de la kgb el cinturón negro en judo y que además es practicante de sam luego de eso te subí también la biografía del luchador de mma javier no un mago miedo te hablé de que su arte marcial de pila es también el sambo desde el presidente ruso vladimir putin pasando por el mejor luchador de mma de todos los tiempos el último emperador fedor emeleanenco hasta el actual campeón invicto de ufc el águila javid nurmagomedov fueron practicantes de este arte marcial ruso aquí ahora entonces en este vídeo vamos a conocer más en profundidad al sambo podríamos matizar diciendo que el sambo es un arte marcial híbrido moderno utilizado como deporte de combate y muy requerido como defensa personal desarrollado en la antigua unión soviética y reconocido como un deporte nacional por el comité de deportes de toda la urs en el año 1938 antes de la revolución rusa de 1917 el ejército imperial no poseía un sistema unificado de combate sin armas por ese motivo lenin encargó a un equipo de expertos el desarrollo de un sistema de combate propio para el ejército rojo todos los mecanismos económicos del inmenso aparato político que formó la unión soviética en aquellos tiempos fueron puestos a disposición para investigar y desarrollar el mejor sistema de combate posible el equipo de expertos viajó por todo el mundo recopilando las técnicas más eficaces de las disciplinas más conocidas en aquel entonces siendo éstas por ejemplo el judo el jiu jitsu el karate y el kung fu que fusionaron junto a las luchas autóctonas de rusia añadiendo además técnicas de disciplinas olímpicas como la lucha grecorromana la lucha libre y el boxeo posteriormente con la entrada del siglo 21 se integraron también las técnicas de boxeo tailandés o del muay thai algunos expertos afirman de que el sistema sambo posee también fuertes influencias técnicas de otros estilos de lucha libre tradicionales como lo son por ejemplo el coach procedente de armenia el chida boa de georgia o el cap sagay de mongolia y es por esta razón que está considerado como uno de los cuatro formas principales de lucha libre competitiva junto a la lucha grecorromana y a la del estilo libre y el judo como te dije anteriormente tres fueron los expertos encargados de la búsqueda de las mejores artes marciales que sirvieran para combinar y crear una nueva disciplina propia del ejército rojo estos tres expertos fueron batzili ochemkov anatoly karlapiev y víctor spiritinov anatoly karlapiev es considerado por muchos como el verdadero padre del sambo porque razón porque fue él quien consiguió que el comité deportivo de la unión soviética aceptará el sambo como deporte oficial de combate del país víctor spiritinov en este caso hablamos de un veterano de la primera guerra mundial que a lo largo de su vida practicó varios estilos de lucha como por ejemplo la lucha libre la grecorromana el jiu jitsu japonés formó parte del equipo de expertos solicitados por lenin viajando a mongolia japón y china en donde estudió sus técnicas nativas de combate a raíz de una lesión en su brazo izquierdo creó una versión más refinada y suave del sambo el samoz muy usada por policías de la unión soviética y que en la actualidad está muy utilizada en situaciones reales en todo el mundo cuando se trata de defensa personal para civiles por su parte vasili obchevkov nacido en la antaño japonesa isla de sahalim obchevkov estudió judo nada más menos que con su propio fundador shigoro kano y alcanzó el grado de cinturón negro segundo dan de estos conocimientos es que enseñó a las fuerzas de élite del ejército rojo judo y karate aunque en la historia de este hombre tuvo un mal final al afirmar un día de que el sambo tenía su origen en el judo fue considerado un traidor y espía japonés ya te imaginarás cuál fue su final aunque el sambo como arte marcial al principio fuera un solo sistema ahora con la modernización del estilo y principalmente con la inserción del mismo en el mundo de las competiciones podemos encontrar tres estilos reconocidos de sambo por un lado nos encontramos con la lucha sambo que por su nombre sería borba sambo es estilísticamente similar a la lucha grecorromana o al judo la competición es similar al judo pero con algunas diferencias en reglas protocolos y uniforme principalmente en la indumentaria y vestimenta por ejemplo en contraste con el judo el sambo permite todos los tipos de luxaciones llaves de pierna pero no permite las estrangulaciones por otro lado nos encontramos con el sambo de defensa personal este tiene algunas similitudes con el aikishutsu y el shushitsu en cuanto a las luxaciones llaves y palancas de brazo y piernas y está basado en la aplicación de defensa propia como la defensa contra ataques tanto por atacantes armados como por desarmados por último además de estos dos estilos de sambo también podemos encontrarnos con el llamado combat sambo este estilo de sambo es utilizado y desarrollado para los militares este es quizás posiblemente la raíz del sambo tal como lo conocemos e incluye también la práctica con armas y las técnicas de desarme la competición en el combate se parece a las formas más antiguas del judo y de otras artes marciales tradicionales de lucha cuerpo a cuerpo un practicante de sambo normalmente lleva puesto una chaqueta roja o azul llamada kurka un cinturón pantalones cortos del mismo color de la chaqueta y unos zambotski que son unos zapatos especiales para la práctica del sambo el kurka tiene una clara diferencia entre el gi o el judo y ya que permite que el cinturón se introduzca por dentro a través de ojales en la cintura de esta manera se evita que la chaqueta se salga del cinturón permitiendo una mejor movilidad y mayor comodidad en la lucha además para la práctica del combat sambo son necesarios guantes de artes marciales mixtas que permitan trabajar con agarres también se usan casco protector bucal coquilla y protector tibial normalmente el uniforme de un practicante de sambo no refleja su grado de maestría o ranking competitivo de manera similar a los deportes de contacto como puede ser el kick boxing el boxeo el muay thai de la misma forma que en las artes marciales japonesas se utiliza el sistema de q y de dance en rusia al mismo tiempo también se utiliza un sistema de grado competitivo denominado sistema unificado de clasificación deportiva de la urs en lo que el grado más alto de maestría se le denomina maestro deportivo distinguido en sambo